Despierta Milagro, trabajamos día a día para llevarte la información veraz y desde el mismo lugar de los hechos. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Por favor, un poquito más atrás! ¿Qué le voy a decir a mi hijo? Señora, señora, por favor, por matillarme. ¿Qué le voy a decir? Para cualquier denuncia policial, llámanos al 998-995-924.